Ay, qué aburrimiento. Lo único que hago aquí es dormir y dormir. ¿Hasta cuándo tengo que estar en esta cama? Si es que parezco un bebé. Cuando me fui de paseo no pasó nada. Estás enfermo, papá. O reposas o te mueres. Oye, están intentando que sigas estable hasta que encuentren a un donante. Tienes el cuerpo destrozado por el alcohol. ¿Entiendes? Están intentando que tu cuerpo sea normal. ¿Tú a quién saliste tan repelente? Dichoso niño que todo lo sabe. Pase. Pero bueno, ¿me van a operar ya o qué, doctora? Soy yo. Mi querida señora Seymour. Siéntese. Ay, señor Fikri. No sabía nada. Le eché a patadas estando usted así de mal. No sé cómo pude hacer algo tan horrible. No sabe cuánto lo siento, de verdad. No tiene nada que sentir, señora Seymour. Así es. ¿Por qué te tienes que meter en esta charla de mayores? Vete por ahí de una vez y comprote algo, hombre. Vale. Señora Seymour. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? Sí. No se ponga como la última vez. No. Esta vez vengo con protección. Mira. ¿Ves? Ah. Vale. Sí. Vale, vale. ¿Tú quieres algo? ¿Me compras? Déjalo. ¿No me lo vas a comprar igualmente? Vete. ¿Vete? Lo siento. ¿Podrá perdonarme después de esto? Claro que sí, señora Seymour. ¿Es usted tan importante para mí? ¿Cómo iba a enfadarme por algo así? Aunque es una gran virtud reconocer los errores propios. Sí, pero ya es demasiado tarde. Me he dado cuenta demasiado tarde. Ya es tarde. Señora Seymour, olvidemos eso de una vez, por favor. Lo que tiene que hacer es sacarme fuera de aquí un ratito. Necesito un poco de aire fresco. Quiero salir a la calle. Estoy ya aburrido de estar aquí durmiendo, durmiendo y durmiendo. Oiga, 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 oiga de eso, nada. Hay gérmenes por todas partes, ¿no? Lo consultaré con el... Señora Seymour, no hay nada que preguntarle al doctor. No diga nada. Deje al doctor en paz, por favor. Señor Fikri, ¿está bien aquí? Creo que hace demasiado. Sí, sí, aquí me encuentro de maravilla, de verdad. En realidad esto es mucho para mí. No se preocupe, usted esté tranquila. Sí, esté tranquila. Sí. Vaya, Seymour, ¿qué tal estás? Sucran, no es lo que parece. Solo he venido de visita y pensamos que... Con el buen tiempo que hace, pues que podría... Dije muy bien pensado. Qué buen día. Sucran, pensé en ir a verte. Estaba a punto de ir, en serio. Pero justo llegó la señora Seymour de visita en ese momento. Sí. Y como me insistió tanto en que debía salir a tomar un poco el aire, he salido con ella a dar un paseo. Claro, no pasa nada. Pasead, yo voy ya para adentro. ¿Podemos pasear los tres, eh? Esto no está bien. Va a pensar cosas. Nos ha visto cogidos. No, para nada. Le ha dado igual. Pero ¿por qué le ha dado igual vernos juntos? Sí. No, no, Gracias por ver el video.